¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Es de lo que le gustó a la gente! ¡Claro, claro! ¡Espetáculo! ¡Espectáculo! ¡Ey! ¡Piedras para arriba! ¡A ver si me cae petróleo! ¡Písele ahí! ¡Este le cambia! ¡No! ¡Esta no tiene bloqueo a las cuatro ruedas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al árbitro! ¡Vamos, que te vio, güey! ¡No vamos a ver! ¡Ay, me ha ponido esto! ¡Vamos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Ajálo, hombre! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy, qué vergüenza, por Dios! ¡Muy, qué vergüenza! ¡Vaya otra vez! ¡Vaya otra vez! ¡Vaya otra vez! ¡Ay, no lo veo! ¡Ay, no lo veo! ¡Vuelve a ver, tira para atrás! ¡No, no lo veo! ¡No lo veo! ¡Vaya otra vez! ¡No, no, no lo veo! ¡Que rata! ¿Que rataクentillo? ¡Que rata! ¡Que rata! ¡Que rata! ¡Que rata! ¡Gracias!